¿Qué tal Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. Esta noche la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a lo mejor de nuestro cine. Algunos miembros de la comunidad cinematográfica nos comparten qué significa ganar este reconocimiento, el máximo galardón del cine mexicano. No hay premio más importante para un actor en México que el de Ariel, entonces siempre se recibe con orgullo, con mucho gusto y creo que entre más mostremos lo que hace la Academia, entre más nos mostremos con la sociedad, la Academia tendrá más peso y el premio también. Pero estar aquí, en este momento, en esta premiación, esperando a ver qué sucede, es muy emocionante y muy hermoso. Hay que checar a las 6.53 para que marquen a 7. Esta es mi tercera nominación al Ariel, estoy cumpliendo 20 años de carrera con esta película justamente, mi primera película fue en el año 97, así que justo. Mi primera nominación fue Porrito Terminal de Oscar Urrutia, mi segunda nominación fue Crónicas de un Desayuno de Benjamín Khan. Y bueno, esta es mi tercera nominación y a lo mejor, como dicen, la tercera es la buena. Aquí nadie más va a mover droga. Ojalá que me toque algún día, sin embargo, ahorita que me siga tomando en cuenta la Academia es muy importante, creo que es un aliciente realmente importante para mí, para mi carrera, con esos momentos donde de repente uno no sabe muy bien si está haciendo bien las cosas o no y de repente, independientemente de lo que uno logre o no con los personajes, ciertas motivaciones son muy bien recibidas. Siempre es bueno estar, siempre es bueno estar presente y para mí estos eventos son una ventana también que acerca al público, los medios y nosotros, los cineastas. Así que para mí es esencial sumarme y sumarme a todo esto. ¡Ey, ey, no, no, no! Este pequeño juego es terminado. Susana, ella es mi esposa. Y por supuesto que quiero otro, por supuesto, ¿no? No voy a decir, ay, no, ya tengo dos. No, yo quiero tres y los que vengan. Muchas felicidades a quienes hace unos momentos recibieron este importante galardón. Gustavo, hasta aquí la Información Cultural. Muy buenas noches.